Chispita Pero Chispita No llores por favor Piensa Chispita Que no todo es dolor Sueña Chispita Y no tendrás temor Y así un día Chispita Regresará el amor Chispita Es el pan y la sal Chispita Quisiera encontrar La suerte que el destino Le ha de dar Chispita Enciende la luz Chispita Abraza una cruz Pues en el alma Vive la inquietud Pero Chispita No llores por favor Piensa Chispita Que no todo es dolor Sueña Chispita Y no tendrás temor Y así un día Chispita Regresará el amor No llores por favor No llores por favor Y así un día